Bueno chicos, bueno estamos aquí dándole a comer a las gatas y Welfona definitivo no está embarazada, o sea esta no está preñada, o sea las ha tenido las crías, las ha tenido y han muerto del calor, del frío más bien. Y bueno chicos, que, pues yo creo que en el verano se pone flaca, pero en invierno se pone gordita, embarazada, lo que sea, y coge así más calor, pero bueno, como he echado yo en menos a mi Welfona así, y se deja hasta coger más, y su rabo se levanta arriba del todo, cuando estaba embarazada se pone así el rabo, extrañido, ¿vos acordáis que no aparecía apenas? Pues ahora sí, no sé por qué, cuando está flaca aparece.